Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el modo no molestar en Realme C17. Para esto entramos en los ajustes y luego tenemos que entrar en la pestaña llamada sonido y presión. Bajamos y aquí tenemos modo no molestar que podemos fácilmente activar y también desactivar desde aquí. Podemos también activar este modo desde el centro de control que tenemos aquí. Aquí tenemos modo no molestar. Confirmamos con activar. Si queremos desactivarlo podemos hacerlo desde aquí. Y si queremos entrar en los ajustes de este modo tenemos que simplemente mantenerlo pulsado. Y podemos ver que esto nos coloca en los ajustes de este modo. Y también aquí podemos añadir unas excepciones y también programar este modo según nuestras necesidades para que se active de manera automática. Por ejemplo, desde, no sé, desde las 9. Y también podemos seleccionar la hora de su terminación. También su repetición. Luego confirmamos. Y para activarlo tenemos que tener esta opción marcada. Y podemos salir de aquí. Y nuestro móvil va a activar esta opción de manera automática. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.